Así estuvieron de levantar en andas a Andrés Martino. También, eh. Ya lo iban a levantar a los dos. Pero por qué a mí, por favor. Y bueno, y bueno, que estabas ahí. No tengo nada que ver. No, son ellos. No lo dejaron terminar la nota, eh. No sabes qué pasa en el marco. Fue un buen cierre igual, fue un buen cierre. Bueno, nos vamos a Concordia nuevamente. Exactamente, con información en vivo que acerca, como siempre, Victoria Ferla. Recibimos. Así es, la Fundación Yapser organizó una charla que tiene que ver con adicciones para estudiantes de los últimos años de las escuelas secundarias. Nosotros estamos presentes en una conferencia de prensa. Vamos a escuchar la palabra de Gastón Páuls, que va a ser el disertador oficial de este evento. ¿Cómo estás, Gastón? Buen día. Bien, gracias por la invitación. Gracias por el recibimiento también y por la presencia. Esto que estamos haciendo, yo por lo menos hace unos años, dando charlas, demanda y requiere y pide como el compromiso general, ¿no? De una provincia, de una fundación, Yapser, de la empresa. Cuando privados y estatales, cuando el mundo privado sumado a los gobiernos se comprometen, se hace mucho más fácil algo que si no, es muy complicado porque es un trabajo hormiga enorme. Lamentablemente la situación del consumo en el país es, para mí está en una situación absolutamente crítica, gravísima y llegando a niveles de comienzo, de consumo, de seis años, siete años, de pasta base. Ni siquiera estoy hablando de, bueno, se fuman un porrito, se toman una pastillita o un poco de alcohol, sino de drogas que destruyen. Como seguramente todos los que somos padres, no queremos que ningún pibe o piba pase por eso, el compromiso es ahora. Ya estamos tarde, pero si seguimos esperando, va a ser todavía mucho más complejo. Así que agradezco la invitación, el compromiso, la seriedad, y ojalá esto, nosotros hoy vamos a hablar frente a... Más de 3.000. Más de 3.000. Ojalá, esto me lo propongo siempre, lo pido a Dios, y que ojalá le llegue a uno. ¿Qué es lo más enriquecedor que te dejan estos encuentros con los estudiantes? Eso, la palabra, el encuentro. ¿Cómo lo abordás a estos encuentros con chicos de esta edad, 15, 16 años, en una edad crítica, compleja, por todos los cambios que tiene un adolescente a esa edad? Con verdad, con crudeza. O sea, la droga es cruda, y la verdad también puede serlo. La diferencia entre la droga y la verdad es que, en general, la droga te va a terminar matando, y la verdad no mata, la verdad debería fortalecer y liberar. Por eso, digo, me apuntabas lo más importante, lo más importante para mí es el encuentro. La droga es desencuentro, es desencuentro tuyo con tu alma, tuyo con la vida, tuyo con tu familia, tuyo con la sociedad en general. Este encuentro es justamente lo contrario, es libertad. Gastón, menos allá de tu aquilatada carrera electoral, presentador, documentalista, ¿qué te llevó a volcarte a esta actividad que lleva, bueno, consigo un gran compromiso con la sociedad? El saber dónde estuve. Todos los que hemos estado inmersos en el consumo, en las adicciones, sabemos que ahí no hay nada placentero al final, más allá de la mentira del comienzo, porque todos al principio creemos que la droga nos está alegrando la vida, haciéndola más simple, más sencilla, más llevadera, pero al final terminamos dando las garras y todos nos encontramos en medio de la oscuridad pidiendo auxilio. Como yo llegué a ese lugar, no quiero que llegue nadie más. ¿Cómo ves a Concordia en este panorama y en este mapa, digamos, lamentable de la Argentina? No conozco la realidad, no me pondría a opinar de un lugar en el que yo no vivo diariamente y no veo diariamente. Lo que sí sé es que esto lamentablemente ocurre en el barrio más rico y en el más pobre, en la ciudad más fácil de vivir, en la más complicada. Esto lamentablemente va más allá de colores, colores políticos y religiosos y hasta económicos. Lo decía Gastón, ¿no? Muy importante este trabajo mancomunado entre público y privado sobre nada más y nada menos que un tema tan importante como las adicciones. Sí, la verdad que, bueno, primero recibirlo a Gastón en la provincia y en la ciudad de Concordia y desde la Fundación Yapser venimos trabajando en líneas de trabajo que tienen que ver con proyecciones para dar servicio, ¿no? Nuestro lema es dar servicio a la comunidad y en este caso trabajar con los jóvenes en estas instancias de encuentro. Tomo esa palabra, ¿no? El encontrarnos hoy, reflexionar y estar presente con los chicos desde todos los aspectos generando una red de contención en la prevención y diciéndole a los chicos que estamos presentes desde las fundaciones o las instituciones intermedias del gobierno municipal, provincial, nacional que es la única manera de encontrar una salida a este flagelo que realmente nos aqueja a todos y todos tenemos que estar comprometidos para que esto no afecte a nuestros jóvenes y a nuestros niños que me parece que es muy importante que desde los medios también podamos dar ese servicio, ¿no? Hoy que sea una jornada de encuentro de los chicos de Concordia y que luego lo vamos a seguir haciendo en San Salvador hoy a las 2 de la tarde en Paraná el 19 de septiembre y seguramente en otros lugares de la provincia con Gastón y con todas las otras personas que quieran sumarse a esta cruzada que me parece muy importante que trascienda gestiones y personas sino que estemos en esto en una red de contención para salvar a nuestros jóvenes. Muchas gracias por su palabra entonces la palabra de ellos antes de ir al Club Ferrocarril que es donde se van a estar llevando a cabo estas charlas ahora en la ciudad de Concordia y a las 2 de la tarde en San Salvador. Esas charlas en primera persona que llegan muchísimo más, ¿no? a los jóvenes, en este caso a ellos está destinado dijo que justamente que lo habla porque sabe dónde estuvo y desde ese lugar el mensaje es mucho más fuerte, ¿no? Seguro. Muchas gracias. Muy bien, Vicky, muy interesante. Hasta luego. Ahí está.